Feliz Domingo para todos. Este es el Domingo de Cristo Rey y se da en esta oportunidad la feliz coincidencia de que me encuentro en la capilla del Convento de los Dominicos en Bucaramanga, el Convento de Cristo Rey. Le pido al Señor entonces que bendiga a esta comunidad conventual, que bendiga nuestra Orden Dominicana y que a todos nos enseñe el sentido de la solemnidad de Cristo Rey. Celebrar a Cristo como Rey es una manera de proclamar que Él, Él es el Señor. Y proclamar a Cristo como Señor es también reconocernos nosotros como adquiridos a precio de su sangre, ganados, conquistados por su amor, por su misericordia, por su poder. Muy importante la palabra misericordia porque precisamente el Papa Francisco ha querido que el año de la misericordia tenga su culminación exactamente con esta festividad, con esta solemnidad de Cristo Rey. Es decir, que terminamos el año de la misericordia proclamándolo a Él como Rey de amor, proclamándolo a Él como verdadero dueño de nuestras vidas, reconociéndolo como aquel que precisamente por su compasión, por su coherencia, por su dulzura, por su cercanía, nos ha conquistado. Es propio de los reyes tener sus reinos, tener sus imperios y Cristo tiene su reino que es el reino de Dios y que empieza en nuestros corazones precisamente por la fuerza de ese amor con que Él nos ha ganado. Hay que destacar también que el Señorío de Cristo no tiene límites porque así como Cristo ama todo lo que yo soy, así también todo lo que yo soy está bajo su imperio, está bajo su misericordia. Sería ridículo que yo quisiera que Cristo con su misericordia protegiera, por ejemplo, mis finanzas, mi dinero y luego yo quisiera manejar ese dinero solamente a mi capricho, a mi gusto o a mi conveniencia. Así como esa área de mi vida, el área financiera o el área económica está sujeta a su misericordia, así también debe estar sujeta a su sabiduría y a su poder. De modo que el reinado de Cristo no debe tener límites en nuestra vida. Lo que he dicho de la economía vale también para cada una de las áreas de nuestra existencia. Quiere decir que en lo que tiene que ver con el entretenimiento, el conocimiento, la afectividad, las relaciones interpersonales, el descanso, el trabajo, la manera de hacer política o de escribir literatura o de hacer arte o de practicar deporte. Todo, todo en mi vida está bajo el amable imperio de la misericordia de Cristo y todo en mi vida está entonces también sometido a su reinado. Por eso es absurdo cuando algunos dicen, mire, usted es sacerdote, no hable nada de economía. ¿Cómo voy a dejar de hablar de economía? Si por ejemplo hay graves injusticias en la sociedad que están llevando a algunos de mis hermanos a la desesperación, que los están empujando hacia el crimen, ¿cómo me voy a callar? En la economía tiene que reinar Cristo también. Otros me dicen, no hables de política, no te metas en política, zapatero a tus zapatos. Un momento, un momento. Yo tengo que hablar de política en la medida en que eso afecta el reinado de Jesucristo. Si hay regímenes tiránicos, si hay regímenes totalitarios, opresivos, que impiden la expresión de la fe o que rebajan la dignidad humana, ahí tiene que expresarse también nuestra fe. Porque Cristo tiene un reino que se dilata sin límite. Es decir, Cristo es Rey y Señor de toda nuestra existencia. A Él, el honor y el poder por los siglos. Amén.